Y estoy muy contenta de estar esta mañana acá en el Zoom de la Escuela 100 para festejar junto a la Asociación San David y la Dirección de Cultura de Gaiman este nuevo aniversario, el 151. Pero naturalmente esta no es una fiesta exclusiva de los descendientes de galeses. Es una fiesta de todo el Chubut, inclusive de la Argentina. Porque miremos el panorama en 1865. Estaban los pueblos originarios deambulando por la Patagonia. Con la presencia de los galeses a partir de ese año tuvieron la oportunidad de comerciar, tener amigos, acceder a la educación. Y luego las oleadas que vinieron de otros inmigrantes a lo largo de los años encontraron un lugar ya que los podía recibir. ¿No es cierto? Estaban los canales, estaban las escuelas, estaban las capillas. Había una comunidad que los recibía. Así que esta es una fiesta, además de las bases democráticas, que no podemos dejar de mencionar, de la colonización. Esta es una fiesta de todos nosotros, los argentinos. ¿Somos conscientes actualmente los chubutenses de la importancia de este encuentro totalmente pacífico entre dos culturas? Algo que mundialmente ha sido reconocido, pero acá, localmente. ¿Somos conscientes? Creo que sí, que hay conciencia de eso. Inclusive es un poco romántica quizás el cuadro que se pinta, pero fue muy importante el intercambio para los colonizadores, porque tuvieron la ayuda de las tribus indígenas, y además para los habitantes nómades de la Patagonia, por la oportunidad que les dio, como mencioné antes, de comerciar y de relacionarse, ¿no es cierto?, con los colonos. Como toda relación familiar, debe haber habido pequeños roces, pero mínimos, mínimos.